Esta ya es una zona como más indie, como le dicen, independiente, o sea que hemos visto muchísimas tiendas, pero no de grandes marcas, sino de diseñadores locales y realmente con cosas muy raras, tiendas del Himalaya, tiendas de sombreros, tiendas de ropa de segunda, Millán Barrio como más underground, si realmente muchas tiendas de ropa, pero que se ve que los diseñadores son los dueños. Este es como de arte. A ver que más hay. Esta es como de ropa de niños y de muñecos hechos a mano. Y así es todo como como muy rarito. Y así es todo como como muy rarito. ¡Gracias!